Migrantes nicaragüenses de ayer. En el país Nicaragua no hay nada que hacer, entonces estamos en Costa Rica a ir a coger café. Y de hoy. Realmente uno viene a trabajar, a buscar trabajo por necesidad, pues allá. Nicaragüenses desplazados por la crisis. Me vi obligada a movilizarme hacia este país. Sus historias. Estar en Antártida ha sido una experiencia bastante satisfactoria. Y más visitar la Antártida como investigadora ha sido, es muy especial. Sus logros. La campeona que soy ahorita no es porque me fue fácil. Sus retos. Teníamos clases donde nuestros maestros eran americanos que no sabían hablar ni un poquito de español. Y era frustrante. Sus aportes. Somos nosotras las mujeres migrantes hablando sobre historias de mujeres migrantes. El espacio que retrata y destaca a la migración nicaragüense. Esto es Nicas Migrantes. De Confidencial.